La gente que hoy nos acompaña a los clubes de baile que están abriendo la rueda Así es que vamos a agarrar parejita Una cumbia con mucho pero con mucho acordeón Dice así Suelta la acordeón Ahí va para mi carnal el huarache Familia Paloma ya nos acompaña ¿Cómo dice? Vamos a bailar esa rica cumbia con mucho pero con mucho acordeón El niño lajo Chines Marihua Socor Ale River White Oye siempre me animes ese Encarnación tiene un gato No me lo quiere prestar Hola mi gente del Cerro de la Cruz Chines Marihua Arrique y el Pericle Tiene un gato ¿Qué por cierto? ¿Quién? No quiere prestar Hoy no lo puedo decir Pero cuide Yo se lo voy a robar Préstame tu gato ¿Cómo dice? Suelta la acordeón Suelta la acordeón Oye encarnación